Música Quisiera hoy mirar, ver hasta el más allá Para saber que me acontecerá Saber lo que al futuro pasará Si la voy a olvidar Y no sufrir al recordarla otra vez Si podría un día vencer La timidez que dejó Para enterrar mi alma Y volver a amar como a ella Yo la amé Si acaso seré Un ermitaño tal vez Un loco solitario Siempre al borde del llanto Por quererte Allí hay en el horizonte Cielo azul Al irse el arco iris Te vas tú Después de la tormenta Que pasé Si volveré, si volveré a amar Y no sufrir al recordarla otra vez Si podría un día vencer La timidez que dejó Para enterrar mi alma Para enterrar mi alma Y volver a amar como a ella Yo la amé Yo la amé Yo la amé Si acaso seré Un ermitaño tal vez Un loco solitario Siempre al borde del llanto Por quererte Siempre al borde del llanto Y va a amar como a ella Esta es una gran región Gracias por ver el video.